Bocas de lupia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor Vamos al último bloque de diálogo abierto hoy viernes, finalizando la semana y cuando es viernes, Nixon se pone creativo con la música en nuestro estudio, en nuestro programa Para finalizar, con el invitado de hoy, Luis Jiménez, del fútbol formativo del Deportivo Lara específicamente el gerente de esta nueva etapa de este fútbol formativo Luis, todo esto se puede aprovechar en cuanto al buen momento que vive el equipo de primera división ese Deportivo Lara que está en los primeros puestos del fútbol venezolano ya ha pasado el ecuador de lo que es este torno de clausura Mira, obviamente la institución trabaja para ello ya poco más de un año de esta nueva directiva y ya vamos viendo los resultados en cuanto al equipo profesional que está peleando en los primeros lugares a ir consolidando nuestro proyecto de fútbol formativo y entonces estos son parte de esa nueva gestión y que poco a poco va dando resultados y en mucho menos de lo que se esperaba Y más allá de todo esto del fútbol formativo Luis, también has estado muy pendiente de lo que es este fútbol venezolano ¿Cómo ves este torno de clausura? ¿Qué me puedes decir tú? Ya dejando a un lado lo que es este proyecto del fútbol formativo estos últimos minutos, ya que nos quedan de programa Mira, el fútbol profesional venezolano poco a poco, año a año, ha ido incrementando su nivel y esta temporada se ve muy reñida en esta temporada vemos que los puestos están muy cerca unos de otros donde los resultados son muy parejos donde no hay equipo débil entonces la inversión ha sido importante también de todos los equipos o de gran mayoría de los equipos del fútbol venezolano y entonces esto va nutriendo la liga como tal va nutriendo nuestra selección que ya va pensando en una generación de relevo con lo que pasó con la la sub-20 en el mundial con todo este nuevo proceso también a nivel de selección entonces estos son pasos que va dando el fútbol venezolano y en conjunto cada quien en su parcela en los equipos profesionales a nivel de selección a nivel federativo en distintas categorías también en distintas modalidades del fútbol como el fútbol playa todo este tipo de cosas entonces son pasos de evolución que van dando nuestro fútbol y se van viendo consolidados ahorita en estos resultados Luis, y sin duda alguna esto también suma al crecimiento de nuestro fútbol venezolano más allá de que ahora mismo lo está haciendo el Deportivo Lero por supuesto uno de nuestros planes de identidad de por vida que es nuestra campaña es poder dar esta metodología de trabajo a distintas instituciones del Estado Lara por ejemplo hacer alianzas y convenios con escuelas o academias de fútbol en la región y nosotros poder impartirles esta metodología de manera tal que podamos construir un crecimiento sostenido del rendimiento deportivo porque a la larga eso nos nutre a nosotros como organización que el resto de academias que están a nuestro alrededor puedan formarse de la mejor manera entonces nosotros lo vemos de esa manera y como un tema social también de impartir toda esta metodología y darla a quien la necesite y quien la quiera quien quiera alinearse a nuestros objetivos agradecido Luis por acompañarnos gracias a ustedes también muy amables por la invitación y que esto también nos ayuda a difundir lo que se está haciendo y que creemos mucho en este proyecto como institución bueno y éxitos para todo el deportivo Lara con este nuevo proyecto de el fútbol formativo a cargo de un equipo de trabajo pero al frente entonces allí nuestro invitado en la tarde de hoy Luis Jiménez Daniel nosotros siguiendo en la tónica del deporte pero esta vez pasando a lo que es el baloncesto vamos a ver una nota especial acerca de nuestros guardos de Lara quienes ya llegaron a Tenerife para el enfrentamiento que será el día domingo 24 de septiembre vamos a escuchar la nota de nuestro compañero Junior Cordero continuamos con más de esta cobertura especial a la gira que realiza guardos de Lara por España previo a lo que va a ser la copa intercontinental nos encontramos en la ciudad de Madrid donde se ultiman los preparativos para lo que va a ser este compromiso el próximo domingo de guardos de Lara nos encontramos con su capitán Luis Betelmi ¿qué significa para Guaros Luis este compromiso de la copa intercontinental? mira gracias por la oportunidad significa mucho significa mucho para Guaros para lo personal de cada uno de nosotros para la directiva de verdad un equipo que ha venido mejorando que ha venido haciendo historia y como lo dije en una entrevista en Venezuela que nosotros no vamos a parar nosotros queremos seguir consiguiendo títulos para el equipo seguir sumando victorias y seguir haciendo historia y así hicieron historia el pasado fin de semana jugando esa pretemporada con los equipos del baloncesto de la ACB con la selección nacional con lo que ha sido Guaros de Lara hablamos un poco sobre esa experiencia internacional Luis de estar acá y jugar contra los mejores equipos una experiencia muy bonita nosotros tenemos que aprender de esos jugadores de esos gran jugadores que tienen la liga de ACB como ustedes lo vivieron también con nosotros una experiencia muy bonita seguir sumiendo de nivel seguir sumiendo experiencia para llegar al torneo al 24 y buscar los resultados positivos que es el campeonato que queremos palabras de Luis Betelmi capitán del conjunto de Guaros de Lara recuerden que usted podrá disfrutar de esta copa intercontinental a través de la señal de TLT la tele tuya bueno ahí está nuestro compañero Junior Cordero con Guaros de Lara durante toda esta gira del equipo de baloncesto profesional en España para que el domingo usted pueda disfrutar a través de la pantalla de Somos Televisión de la copa intercontinental cuando Guaros de Lara esté enfrentando y defendiendo el título ante el equipo de Tenerife ¿Usted juega baloncesto? no por la cara que puso ya sabemos que no juega ¿y usted? sí me encanta el baloncesto ¿y lo juego? sí lo juego más que el fútbol yo pensé que iba a decir más que yo también también claro bueno nos vamos nos despedimos feliz fin de semana recuerden el domingo muy pendiente porque tendremos para todos ustedes en vivo lo que es la copa intercontinental de baloncesto Guaros de Lara visitando a Tenerife en ese juego único donde el equipo del estado Lara entonces estará defendiendo el título intercontinental nos vamos feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!